Ayer hablábamos de la cruz, la crucifixión de Cristo que fue a causa de nuestros pecados, como dice Pablo en Romanos 4.25, fue entregado a causa de nuestros pecados, resultaría ineficaz para nuestra salvación, para nuestra vida espiritual, si Jesucristo no hubiera resucitado. He citado en Romanos 4.25, la segunda parte del versículo dice, y fue levantado, fue resucitado a causa de nuestra justificación. De modo que la justificación, para que quede esto bien claro, aunque no lo tengo aquí, la justificación tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto negativo es acabar con el pecado, el aspecto positivo dar la justicia. Son dos aspectos complementarios. Podría acabar con el pecado y morir allí. Se acabó el pecado, sí, sí, pero también se acabó la vida. O sea que el perdón de los pecados por sí mismo no da la vida. Al perdón de los pecados hay que añadir este otro aspecto positivo de la blancura que nos da la justificación al imputarnos la justicia de Cristo. Con carácter de perpetuidad. A perpetuidad, no solamente perdonado, sino justificado con la justicia de Cristo. Pero, además de esto, por otra parte, si no hubiera ascendido hasta sentarse a la diestra del Padre, el Espíritu Santo no habría descendido. Al no descender, la iglesia se quedaría sin alma, por decirlo así. Mucho cuerpo, todo el que quisiera unirse al grupo de los creyentes, pero sin alma. Porque el que da el alma al cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Tenemos, voy a citar y no explicaré todos los textos porque esto es lo que se lleva más tiempo. Están muy claros. Hechos 2, del 33 al 36, el apóstol Pedro explica por qué tenía que ser levantado a los cielos el Señor Jesucristo y era para darnos esto que habéis visto. 1 Corintios 12, 13, en este texto aparece el Espíritu Santo bautizando. Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos bautiza incorporándonos a Cristo. Y por un solo Espíritu hemos sido incorporados a Cristo. Y después añade, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Pues bien, tenemos también en Efesios 4, 4, donde aparece claramente el Espíritu Santo como alma de la iglesia. Allí Pablo dice, elementos constituyentes de la unidad de la iglesia. Un cuerpo, un espíritu, una sola meta de nuestra vocación. Un cuerpo, que es la iglesia. Un espíritu, que es el que le da al alma. Una sola meta. Y la dinámica de la iglesia está en ese correr hacia esa meta de nuestra esperanza. También lo tenemos en el versículo 8, porque en Efesios 4, 8, es donde se nos dice que Él subió al cielo para repartir dones a los hombres, por medio del Espíritu Santo. Cuando lleguemos en Efesios a este lugar, Dios mediante, veremos qué sentido tiene la cita que hace del Salmo, etc. Porque es una cosa muy bonita. Sobre todo el verbo original, la kaj, el verbo hebreo, significa recibir para dar. Y así se entiende lo que muchos piensan que es una contradicción. Porque donde dice, dio dones a los hombres, si miran el Salmo dice, recibió dones de los hombres. Pero recibió para dar, porque el verbo hebreo lleva las dos cosas. Bueno, no me voy a meter en lo que vendrá después. También en los versículos 11 al 13, del mismo capítulo 4 de la epístola a los Efesios. Y es aquí donde adquiere suma importancia esa enseñanza que ya vimos desde la primera conferencia. Punto 4. Sobre la íntima unión del Espíritu Santo con el Hijo. O como dicen técnicamente los teólogos, del Neuma con el Logos. El Neuma, el aliento personal de Dios, es el Espíritu Santo. La palabra personal de Dios es el Hijo. El Neuma y el Logos exaltado están ahora así tan íntimamente unidos que como ya dije, recordando aquello de 2 Corintios 3, 17 y 18, el Espíritu es el Señor. O el Señor es el Espíritu. Porque dice, ¿y dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Y cito de este autor que ha cité el libro, este, Cristología, editado por Ediciones Cristiandar. Los dos son católicos, pero como ya les he dicho muchas veces en estas conferencias y estudios, hay que saber extraer la miel de las flores y dejar las flores que nos sirven y sacar lo bueno que tiene cada autor, se llame como se llame. Si no se tiene este criterio, deja uno de aprender cosas muy buenas. Porque si dijéramos, no, es que lo de la Iglesia Católica yo no lo voy a tocar. Entonces usted no va a aprender nada de Agustín de Hipona, por ejemplo. De ese genio tan enorme que nos dejó unas frases lapidarias que no se han podido superar. No. Ha de tener madurez suficiente. Discernimiento de lo bueno y de lo malo. Como se nos dice en Hebreos 5, 12. Discernimiento de lo bueno y de lo malo. De los que han llegado ya a la madurez espiritual. Si no, no. Y sacar lo bueno que encuentren. Voy a decir una cosa anecdótica, pero para que se vea lo malo que resulta para un inexperto o recién convertido, el ir y comprar todo lo que le viene. Estando yo en Trafalgar, no sé si era el año 72 o después, en Madrid vino un señor tan contento con un libro de Rudolf Buhlmann, del mayor modernista que ha existido en las denominaciones protestantes. Y ya ponía Nuevo Testamento y mitología. Pero el hombre que sabía lo que significaba aquello. Con que me lo traje, comprar un libro por ahí tiene que ser muy bueno, porque dicen que este teólogo es muy grande. Y digo, hermano, esto es veneno puro. ¡Ay, qué le son ustedes! Yo me lo quedé. Ni lo tengo ahora. Lo leí, pero a la basura se fue. Un libro, pues, como saben, lo de Buhlmann, el desmitologizador, no solamente dijo que... El Antiguo Testamento, no solamente los primeros capítulos del Génesis. No, 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 no. Y todo el Antiguo Testamento hay que quitarle todas esas historias de milagritos y de tal, porque eso es una decoración al estilo de los escritores orientales. Y el Nuevo Testamento igual. El Nuevo Testamento igual. Para que sepan lo que dijo Buhlmann y estén precavidos. Buhlmann es el que comenzó esa opinión dentro de las denominaciones, tanto protestantes como en la Iglesia Católica, de que el Jesús histórico es diferente del Jesús de la fe. En otras palabras, lo que en el Nuevo Testamento, los Evangelios, nos dicen del Señor Jesucristo, no es historia. No es historia. Se lo inventó la Iglesia. Pero, dicen de buena fe, lo que la Iglesia primitiva, con su fe tan grande, fue penetrando, penetrando en aquello que los discípulos del Señor habían dicho en las predicaciones, eso lo volcaron en los Evangelios. De modo que los Evangelios no nos dan, sino en algunos casos que dicen, esto sí que parece una frase que la dijo Jesús. Leerán en algunos autores. Esto sí que parece que fue frase de Jesús. Pero el resto, escabilación que hicieron ni siquiera los apóstoles, sino la Iglesia primitiva. ¿Dónde queda nuestra fe, hermanos? Si a mí me dicen, no, si eso no es historia, si Jesucristo no hizo eso, ni siquiera resucitó, ni siquiera, esto es una cosa que lo puso la fe de la Iglesia, y lo apoteosicó y ahí quedó como Dios y tal. Ahora, nuestra fe se ha hundido, como dice el Señor Jesucristo, si, digo, como dice el apóstol Pablo, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana y el testimonio de los que lo predican es falso. Y añade más, todavía estamos en nuestros pecados. Todavía estáis en vuestros pecados, naturalmente, porque si la resurrección de Jesucristo, como estoy diciendo aquí, es la causa eficiente de nuestra justificación. La muerte en cruz es la causa eficiente del perdón de nuestros pecados. La resurrección de Cristo es la causa eficiente de nuestra justificación. Quitada la resurrección, no hay causa de nuestra justificación. Así de sentido. Pues si me dicen que no es verdad, que lo ha inventado la Iglesia primitiva por Dios. Bueno, el libro es Cristología del Nuevo Testamento, creo que es así, ¿eh? Pero, vamos, está editado en Ediciones Cristiandad, y los autores en la parte, tiene una parte teológica sistematizada, y otra parte segetica. Los dos son cumbres en la Iglesia Católica, y bastante avanzados, ¿eh? Karl Rahner, que lo habrán oído muchas veces, porque ha sido el mayor teólogo que ha tenido en este siglo la Iglesia Católica, Karl Rahner, ya murió a los ochenta y tantos años, hace unos años murió. Karl Rahner se encarga de la parte teológica, y de la parte exegetica, creo que a lo deletre, lo voy a deletrear, se dice, Es alemán, T-H, una U con los dos puntos, para pronunciarla U, S-I-N-I-G, en la página 104, de modo que él tiene la mayor parte del libro, dice, El kirios exaltado, o sea, el Señor exaltado, vive por el neuma, el Espíritu, en una constante apertura al Padre, y precisamente este neuma del Hijo de Dios, que procede de Dios, es el que posibilita la ordenación de los hermanos, nosotros no como denominación, de los hermanos de Cristo, o sea, de los creyentes, al mismo Dios, y dice, véase Romanos 8.29, donde Pablo dice, para ser conformes, a la imagen del primogénito, a fin de que él sea primogénito, entre muchos hermanos, y más adelante, página 134 dice, Según la carta a los hebreos, según Pablo, según el cuarto evangelio, y la primera carta de Juan, esta sangre, la sangre de Cristo, no es salvadora, en cuanto derramada, entonces, en el Golgota, antes bien, lo que nos salva es, la comunidad o comunión, con el Jesús, que ahora vive, aunque por supuesto, en cuanto que este Jesús, es a la vez, el crucificado, y resucitado, en una única identidad, hasta ahí él, pero ahora tengo yo, claro, pongo aquí una precisión, para que nadie lo entienda mal, he de advertir, digo yo, que con la expresión, lo que nos salva, si sin entiende, no la obtención, de la redención, sino la aplicación, de la salvación, no la obra del Calvario, sino la obra del Espíritu, en cada creyente, esto es lo que él entiende, por la salvación, debería haber estado, un poquitín más claro, para no confundir, a muchos lectores, porque muchos dirán, ah, entonces, el derramamiento de la sangre, en el Calvario, no tiene para mí, importancia, la tiene, la mayor de todas, el Espíritu Santo, al fin y al cabo, no hace más, que aplicar, el efecto, de aquella redención, obtenida de una vez, para todas, digo, la unión íntima, del Señor exaltado, y del Espíritu Santo, nos explica, las frases de Cristo, en Mateo 18, 20, especialmente, en Mateo 28, 20, son fáciles de recordar, porque son, dos ochos, y dos veintes, en 18, 20, cuando él dice, donde quiera, que haya dos o tres, congregados, en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos, en 28, 20, yo estaré con vosotros, hasta la consumación del siglo, y así, como quiera, que Jesucristo, está, entre nosotros, por medio de su Espíritu, no físicamente, así salimos al encuentro, de la opinión equivocada, de Lutero, porque, como sabrán, Lutero, defendió, que la naturaleza humana, de Jesucristo, al subir a los cielos, recibió los atributos, de la naturaleza divina, entre ellos, la ubicuidad, que significa, estar en todas partes, y él lo tomaba, más que, filosóficamente, escrituralmente, pero, con una interpretación falsa, de los lugares, que aquí los tengo, y son, 1, 2, 3, 4, 5, diré cuáles son, Marcos, 16, 19, los demás, están en hebreos, 1, 3, 8, 1, 10, 12, y 12, 2, la frase es, que, Jesucristo, está, a la diestra, de Dios, o sea, la diestra, de Dios el Padre, la conclusión, de Lutero, que era un escolástico, y sabía muy bien, la lógica, de Aristóteles, y la filosofía, y las leyes, porque era también, graduado en leyes, además, era la siguiente, para que vean, lo que llamábamos, en el seminario, en lógica, un silogismo, en bárbara, un silogismo, en bárbara, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, antes de este, todos los hombres, son mortales, premisa mayor, fulanito de tal, es hombre, premisa menor, luego fulanito de tal, es mortal, conclusión, para que vean, lo que significa, un silogismo, de esta clase, pues él decía, lo siguiente, Jesucristo, está, a la diestra, del Padre, la diestra, del Padre, está en todas partes, luego Jesucristo, está en todas partes, ven, que engaño, por confundir, una cosa, alegórica, con una cosa, física, Jesucristo, está, a la diestra, del Padre, sí, la diestra, del Padre, está en todas partes, sí, y Jesucristo, como Dios, estará con el Padre, en todas partes, sí, pero el cuerpo, y el alma, y el espíritu humano, del Señor Jesucristo, no está, en todas partes, físicamente, está, por medio, de su espíritu, de modo, que cuando decimos, aquí está entre nosotros, el Señor Jesucristo, no podemos, esperar, que esté su cuerpo, invisible aquí, y que esté, en otra congregación, y en otra, y en otra, porque eso es multiplicar, el cuerpo de Jesucristo, como lo hace la iglesia católica romana, al decir, que baja, a cada uno de los altares, al mismo cuerpo, que está en los cielos, eh, ni hablar, esa es la equivocación, que tuvo Lutero, punto primero, toda la vida, del creyente, desde su elección, en la eternidad, hasta la consumación, de la salvación, de su gloria, en Cristo, se lleva a cabo, sí, por Cristo, en Cristo, y para Cristo, vamos a verlo, un lugar, donde están las tres preposiciones, en Colosenses, uno, es muy importante, este texto, porque están, las tres cosas, que todas las cosas, son por medio de él, en él, y para él, uno, dieciséis, está hablando de Jesucristo, ha hablado antes de él, en quien tenemos redención, el cual es la imagen, del Dios invisible, el primogénito, de toda la creación, por si acaso, por si no sale, ya se les digo ahora, lo que significa esta frase, porque los testigos de Jehová, la usan, el primogénito, de toda creación, ellos usan esta frase, para decir, que es el primer creado, primogénito de la creación, el primer ser creado, por medio del cual, Dios creó todo lo demás, esta es una de las doctrinas, de los testigos de Jehová, y por eso niegan, que sea, el hijo unigénito de Dios, sino el primer creado, por medio del cual, él creó todas las demás cosas, el primogénito, de la creación, significa, el heredero, de la creación, porque, entre los judíos, como saben, el primogénito, es el que heredaba, les voy a decir, si no han cambiado, las leyes forales, en Navarra, existía todavía, y en algunas partes de Cataluña, un derecho foral, por el cual, toda la hacienda, todas las posesiones, de una persona, pasaban al primogénito, y el primogénito, y digo, seguramente todavía ahora, en Navarra, el primogénito, se constituía entonces, como un segundo padre, de familia, y se encarga, de mantener, a todos los demás, hermanos y hermanas, los cuales, pueden reclamar de él, por ejemplo, una dote, o la carrera, otro hermano, le dice, hermanito, tú tienes que pagarme, la carrera de médico, muy bien, hermanito, cuando es una familia, que ha tenido muchas posesiones, pues tú tienes que pagarme tal, y la mujer, pues, dote, para casarme, esto se explicará, una cosa, que parece, un efecto religioso, y en realidad, es un efecto, social, económico, la mayor cantidad, de curas, freiles y monjas, salen de Navarra, han salido, y salen de Navarra, ¿por qué? porque la mayoría, de ellos, como el primogénito, se queda, con toda la tienda, pues a mí, me das dote, y yo, saldré cura, o me iré de freile, pues a mí, me das dote, y me meteré monja, esa es la explicación, esa es la explicación, no sé si este derecho foral, estará también en Irlanda, porque Irlanda, también es el país, de freiles, curas y monjas, ¿verdad? Es la Navarra, de Inglaterra, Irlanda del Sur, cuidado, pues bien, el primogénito, de la creación, de nosotros, el heredero, pero, en cuanto a que es hermano nuestro, primogénito, es el único hijo de Dios, por eso es el heredero del universo, y de todo lo que, todo lo que Dios Padre tiene, porque, como ya lo he dicho en otras ocasiones, teniendo un solo hijo, toda la herencia le pasa a él, y nosotros somos coherederos, en el unigénito, ¿por qué? Si quieren corregirlo, porque la primera preposición está mal en nuestras Biblias, ¿eh? Colosenses, para que no me equivoque, lo voy a mirar en el original, también, aunque lo tengo corregido precisamente del original. porque en él, dice el original claramente, pues, mejor que porque, o ti, o ti es pues, gar es porque, porque, pues, en él, fueron creadas, todas las cosas, en los cielos, y sobre la tierra, las visibles, y las invisibles, ya sean tronos, ya sean señoríos, ya sean principados, ya sean potestades, o autoridades, no sé cómo lo pone, sí, potestades, todas las cosas, han sido creadas, et istai, que es pretérito perfecto, pasiva, por medio de él, y hacia él, es decir, para él, pero no en el sentido, este, porque no dice, autón, en dativo, sino, eis autón, hacia él, quiere decir, que Jesucristo, el principio, causa eficiente, en la mano del Padre, causa eficiente, lugar, en el que son creadas, y, meta final, hacia el que van, todas las cosas, toda la creación, tanto natural, como sobrenatural, va, encauzada, para un final, que será para Cristo, hasta que al final, completo de todo, según dice en 1 Corintios 15, 28, él mismo, ponga el reino, a los pies del Padre, y se sujete, al que le sujetó a él, todas las cosas, ¿eh? Hasta ese momento, todo va encauzado, hacia él, he dicho en él, ¿por qué? Hay autores, que incluso dicen, que cuando, que cuando en Génesis, leemos en el comienzo, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, en el principio, la palabra que hay, en, en el hebreo, lo mismo que arge, en griego, es, en la cabeza, así, la palabra para cabeza, o, en hebreo, rosh, y, el principio del año, le llaman, rosh hagana, ¿eh? Tienen la fiesta principal, que tienen los hebreos, rosh hagana, pues bien, de rosh, be, rechit, be, es la preposición de, en, rechit, en el principio, de modo que, no es una cosa, meramente cronológica, no, ahí hay algo más, que se ve, cuando en Apocalipsis, en una de las cartas, dice el propio Jesucristo, a la iglesia, yo soy el principio, de la creación de Dios, ¿recuerdan? Y que es un texto, que los también, los testigos de Jehová, lo usan mucho, para decir que es creado, pues yo soy el principio, de la creación de Dios, no significa, yo soy el primer creado, porque diría protos, pero dice arge, que corresponde al rosh, a cabeza, lo que quiere decir allí, es, yo soy el originador, de la creación de Dios, yo soy el que he dado principio, el originador, de la creación de Dios, por lo tanto, si en ese principio, que es Jesucristo, Dios ha creado todas las cosas, quiere decir, que el logos, que por eso se le llama logos a la palabra, es, como un compendio, de la enciclopedia entera, de Dios, por eso dice también, yo soy el alfa y la omega, que son, la primera y la última letra, del alfabeto griego, y si lo hubiera dicho en hebreo, hubiera dicho emet, porque emet, verdad, tiene, la primera, la del medio, y la última, del alfabeto hebreo, esto es muy interesante, con lo cual aún se ve mejor, que Jesucristo es, la enciclopedia entera, de Dios Padre, y en esa enciclopedia entera, de Dios Padre, y por orden alfabético, si quieren, estamos todos nosotros, y todo lo que Dios ha creado, está ahí, en esa palabra viva, personal, infinita del Padre, ahí estamos todos nosotros, por eso, él puede decir muy bien, y emplear estas preposiciones, por medio de él, en él, y hacia él, ¿eh? aquí están las tres, porque en él, fueron creadas todas las cosas, bien, ya lo he leído, las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, las visibles, y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo ha sido, corregí, lo corregí aquí, todo ha sido creado, por medio de él, y para él, las Biblias suyas dirán, fue creado, ¿no? Dicen, fue creado, en vez de ha sido creado, fue creado, después de lo mucho que he hablado aquí estos días, de la diferencia entre el ahoristo, y el pretérito perfecto, verán porque es, es incorrecto decir, fue creado, ¿no? Si decimos fue creado ahoristo, es una cosa que pasó en el pasado, y ya no dura, pero si decimos, ha sido creado, quiere decir, que lo creó entonces, y esa creación dura para siempre, o sea, ya no hay un solo momento, en que podamos decir, me creo, y ahora ya, yo soy el que me voy haciendo, ¿eh? Ese ha sido creado, significa, hubo un momento en el pasado, que perdura, por eso, como les digo aquí, está muy claro, el pretérito, la tercera persona de singular, del pretérito perfecto pasivo del verbo crear, le dirán, ¿cómo es la tercera persona del singular? Otra pequeña lección de griego, cuando los nombres, o los pronombres, o adjetivos, están en neutro plural, conciertan con el verbo en singular, es una excepción de la regla, pero aquí, aquí se encuentra, por ejemplo, panta, todas las cosas, existen en singular, pues bien, esto, que Colosenses 1.16, nos aclara tanto, de que todo, ha sido creado, por medio de él, en él, y hacia él, es consecuencia lógica, para los creyentes especialmente, de la solidaridad, que él asumió con nosotros, para llevarnos a la gloria, Hebreos 2.10 al 18, esa porción tan interesante, y tan importante, es la que nos da, el por qué, el Hijo de Dios, tuvo que hacerse hombre, para redimirnos, hacerse, de la misma naturaleza, como los hermanos, participaron de carne y sangre, también él, etcétera, 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 como ya muchas veces, lo he dicho, para llevarnos a la gloria, para llevar a muchos hijos a la gloria, dice, allí en el versículo 10, Mediante esta unión con Cristo, la iglesia, y cada uno de los creyentes, que forman el cuerpo de la iglesia, recibe, la pleroma, la plenitud, de Dios, en él, en Juan, 1.14 y 17, lleno de gracia, y de verdad, gracia y verdad, que corresponden, a la misericordia, y fidelidad del Antiguo Testamento, el binomio más corriente, más corriente digo, en el Antiguo Testamento, es misericordia y fidelidad, no misericordia y verdad, aunque también sale alguna vez, la palabra para fidelidad, es emuná, la misma que para fe, en hebreo estoy hablando, la de verdad es emet, pero lo ordinario es, jesed beemuná, u otras veces, jesed beemet, jesed es misericordia, emet verdad, emuná fidelidad, pues en el Nuevo Testamento, ahí en Juan, se convierte en gracia y verdad, de mi libro, La Iglesia Cuerpo de Cristo, las lecciones 9 y 14, las lecciones 9 y 14, está tratado toda esta cosa, de la Iglesia como Cuerpo de Cristo, Segunda parte, la unión de Cristo, con la Iglesia, Cabeza Cuerpo, es presentada en el Nuevo Testamento, bajo, cinco, si no me engaño, cinco, símbolos, diferentes, pero, solamente me voy a ceñir, a tres que son los que dominan, la mayor parte del Nuevo Testamento, hay uno, que es, exclusivo de Pablo, es decir, no lo emplea ningún otro, que es, cabeza y cuerpo, Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, este es exclusivo, de, Pablo, veamos por ejemplo, en Efesios, ya lo hemos visto, 1, 22, 23, Colosenses, 1, 24, ya lo, lo expliqué, y es la única explicación que tiene, aquello de completar las aflicciones que faltan a los sufrimientos de Cristo, si es Cristo el que está dentro de nosotros como cabeza, y Él es el que sufre en el creyente, no es que el creyente le añada nada a Cristo, es el Cristo el que sigue sufriendo en el creyente cuando lo hace por su causa, segundo, la planta, la cepa, por ejemplo, este aparece, predominantemente, en Juan, pero no exclusivamente, porque también lo tiene Pablo, la cepa, de la cual nosotros somos los pámpanos, y aquí, lo que se enfatiza, es que, toda la salida espiritual, que nosotros tenemos, la chupamos, de la cepa, podríamos decir de la raíz, igual verdad, pero de la cepa, veamos por ejemplo, Juan 15, 1 y siguientes, como saben, cuando dice que el padre, Dios el padre, es el agricultor, de esta gran viña, o de esta, que es la iglesia, el agricultor es el padre, dice, Georgos, si hay alguien que se llame Jorge, eso significa, Jorge significa, agricultor, labrador, y dice allí, Dios es el Jorge, de la iglesia, Dios es el labrador, de la iglesia, y dice, yo soy la vid, es decir, la cepa, quiere decir, vosotros los pámpanos, mejor que los sarmientos, porque los sarmientos, es el pámpano, cuando se seca, los que se secan, sí, son sarmientos, y eso se podan y se cortan, pues bien, y dice en el versículo 5, recuerdan, sin mí, nada, podéis hacer, es decir, ni mucho, ni poco, sin mí, recuerdan ahora, otra lección cita de griego, cuando les dije, que había dos preposiciones para sí, y otras dos preposiciones para con, una de unión, y otra de compañía, y por lo tanto, la de sí será, una de falta de unión, y otra de falta de compañía, pues la que hay allí, en 15.5, es la de unión, por eso, seguramente, muchas ediciones de la Biblia, no dicen, sin mí, sino, separados de mí, o aparte de mí, seccionados de mí, porque la preposición que hay allí, es sun, en unión con, mejor dicho, separados de mí, es la contraria, claro, joris, joris, significa sin, en cuestión de separación, aneu, en cuestión de, falta de compañía, las otras dos, la de unión, es sun, y la de compañía, meta, esta imagen, de la vida y los pampanos, como he dicho, no es exclusiva de Juan, por ejemplo, la tenemos, muy clara, en Romanos 6, del 3 en adelante, cuando, Pablo dice, que por el bautismo, naturalmente, que lo primero que quiere decir, es por el bautismo espiritual, del cual el bautismo de agua, no es más que el símbolo, ¿verdad? En el momento en que, entramos en Cristo, porque hemos creído en Él, y lo hemos recibido, somos injertados en Él, Pablo dice, con plantados, sin fitoi, sin con esi, ¿eh? Unión, fitos, planta, ¿eh? Esto, no se me ocurre ahora, fitología, cualquier palabra, que en botánica, lleva fitos, significa planta, ¿verdad? Neofito, nueva planta, neos, nuevo, fitos, fitos, planta, neofito, es una nueva planta, en la iglesia, una nueva plantita, en la iglesia, neofito, pues bien, Él dice, sin fitoi, con plantados, con Cristo, en su muerte, para serlo también, en su resurrección, una vez que estamos injertados en Él, viene a decir, pasamos, por las mismas vicisitudes de Él, porque estamos en la misma planta, si esa planta, crece por un lado, nosotros crecemos con ella, ¿eh? si no crece, no crecemos con ella, en cambio, en Pedro, la imagen, que, predomina, o el símbolo que predomina, es el edificio, recuerden, en primera de Pedro, en el segundo capítulo, desde el versículo 5 en adelante, él tiene mucho empeño, en decir que, somos piedras espirituales, que son edificadas para santuario, siendo, la única piedra, angular, piedra principal del ángulo, Jesucristo, donde se repite, esa palabra tan larga, que les dije, acrogón a ellos, que no sale más que dos veces, la primera de, de Pedro 2, y, en Efesios, en el capítulo 2, y en el versículo 21, pues bien, el tercero, como digo, predomina en Pedro, aunque también, se halla en Pablo, creo que lo veíamos ayer, cuando yo dije, cambiando como un retruécano, las imágenes, en el capítulo 4, de Efesios, el apóstol Pablo, habla, de un cuerpo, que se edifica, y de un edificio, que crece, un edificio, que crece, porque las piedras crecen, también, no solamente, porque se vayan poniendo, diversos pisos, en el edificio, claro, se añade, por ejemplo, una iglesia local, y es como, otro pisito, otro apartamento, ¿verdad? dentro de la iglesia, pero es que cada piedra, por ser viva, y espiritual, crece, cada piedra crece, de modo que el edificio, crece de dos maneras, por justaposición, y por interior crecimiento, de cada una de las piedras, de modo que, crece el edificio, se edifica al cuerpo, por lo tanto, no es exclusivo, de Pedro, sino que también, lo tiene Pablo, lo que hay de común, en todos ellos, es, que es evidente, que Cristo, en todos ellos, actúa, en nosotros, por medio, de su espíritu, para darnos, para darnos, la vida, eterna, la vida espiritual, y aquí, traigo yo, primera de Corintios, 15, 45, es donde dice, el primer Adán, fue hecho alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, 15, 45, 2 Corintios 3, el 17 y el 18, fabulosos versículos, aquellos en que dice, que por eso nosotros, mirándonos en él, como en un espejo, vamos avanzando, de gloria en gloria, hasta ser transformados, en la imagen, de aquel que nos ve, fabulosos, se ve, porque el autor de Hebreos, en 12, 2, hace tanto hincapié, en poner los ojos fijos, en el autor y consumador, de nuestra fe, mirándole a él, solamente con mirarle, y considerarlo con afecto, vamos creciendo, vamos creciendo hacia él, y vamos pareciéndonos a él, leí una anécdota, hace muchísimo tiempo, de cuya verdad, no puedo salir delante, incluso podría garantizar, su falsedad, porque, es, físicamente imposible, pero, tiene alguna cosa, recuerdo que, Abraham Lincoln, el famoso presidente, norteamericano, del siglo pasado, una vez, alguien le presentó, a un individuo, y después que aquel individuo, se marchó, le dijo a su secretario, ese tío no me gusta nada, hombre, como dice usted eso, si no lo ha visto más que una vez, lo veo en sus facciones, dijo, viendo la cara, era un observador tremendo, Lincoln, ¿verdad?, y viendo sus facciones, vio que las facciones de aquel hombre, eran las de un canalla, ¿no?, esto es una observación buena, y una intuición, pero esto ya no voy yo, a lo que dijo Lincoln, sino, un niño, que salía, en las montañas rocosas, ya sabéis que están, en piedra, tremendos bustos, de, varios presidentes, norteamericanos, Washington el primero, está Jefferson, y está Lincoln también, y este niño, salía todos los días, porque vivía cerca, del, del gran cañón, y salía, a ver, la estatua de Lincoln, hicieron mirar a Lincoln, y dice que una vez, una vecina, le dice a su madre, oye, pero, ¿sabes que el niño, se está pareciendo a Lincoln?, o sea, como de que, tanto mirarlo, tanto mirarlo, las facciones del niño, se iban pareciendo a Lincoln, bueno, yo como digo, es una anécdota, que la paso, conforme la conté, los latinos, lo decían muy claro, relata, refero, se dice en latín, lo que me dijeron, repito, ¿verdad?, no puedo salir garante, como digo, es imposible que físicamente suceda, pero si hasta cierto punto, si hasta cierto punto, no lo físico, pero les voy a decir una cosa, lo psicológico, lo moral, y lo espiritual, si pasa así, y les voy a decir una cosa, porque esto es muy interesante, además, para los matrimonios, cuando un esposo, y una esposa, se llegan a compenetrar tanto, en lo espiritual, en lo moral, en la mentalidad, su carácter, llega a adquirir, un parecido asombroso, y les voy a dar una nota, como profesional, de la grafología, que fui, cuidado, no me hagan analizar, ninguna escritura, porque eso lo perdí, cuando me salí, de la iglesia romana, que es donde escribí, mi primer libro, que tanto éxito tuvo, la clave de la grafología, experimentado, de firmas, y de modos de escribir, de una pareja, que habiendo empezado, con escrituras muy diferentes, al cabo de 20 años de casados, se parecían, muchísimo, muchísimo, se habían compenetrado, como la escritura, da, el carácter, de la persona, de alguna manera, aunque no sea, un test, exclusivo, uno podía, darse cuenta, un, un, grafólogo profesional, que aquellas dos personas, aquella mujer y aquel hombre, se habían compenetrado, esto es lo que pasa, precisamente, cuando un creyente, meditas, tanto sobre Cristo, pone los ojos en él, que naturalmente, va transformándose en él, eso es lo que nos da, 2 Corintios 3, 17 y 18, mirándonos como en un espejo, vamos siendo transformados, de gloria en gloria, ahora, que será, cuando le veamos, en su verdadera gloria, ya, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es, dice, dice Juan, el tercer texto, Galatas 4, 6, que es el que termina, la porción aquella de, en el, cuando, se cumplió, el tiempo, Dios envía a su hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer, y ya dice, que para que nosotros, que habíamos, nacido debajo, para que los que habían nacido, debajo de la ley, fueran adoptados, como hijos, etcétera, voy a leerlo, porque no quiero inventar, cuando vino la plenitud, del tiempo, Dios despidió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese, a los que estaban, bajo la ley, a fin de que recibiésemos, la adopción de hijos, y versículo 6, y, por cuanto sois hijos, Dios envió, también despidió, exapesteile, a vuestros corazones, el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba, Padre, de modo que, esta, entrada en la familia de Dios, con una transformación nuestra, para que se vea, que somos de la familia de Dios, es efecto, de ese envío del hijo primero, hacer la obra, y del Espíritu Santo, para aplicarla, y, finalmente, tengo Filipenses 3.10, muy interesante, también, por, algo, y que, lo voy a decir, lo he aprendido, hace muy pocos meses, no había dado, con toda la fuerza, de este versículo, a fin de conocerle, bueno, él dice, que, él, no, estima en nada, todo lo que, lo que tuvo, lo tiene todo por basura, y solamente, estima, a Cristo, por amor del cual, lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es a base de la ley, sino la que es por medio de la fe, en Cristo, la justicia, que procede de Dios, sobre la base de la fe, y ahora dice, a fin de conocerle, ya viene la carrera, que va a emprender, en la que, viene ese escorzo, alargándome, dejando lo que está atrás, y alargándome, hacia lo de delante, ¿verdad? a fin de conocerle, y el poder, de su resurrección, y la participación, de sus padecimientos, llegando a ser semejante, ante él en su muerte, por si de algún modo, consigo llegar, a la resurrección, de entre los muertos, esta porción, les digo hermanos, con toda, modestia, que, no lograba, penetrar, en eso del poder, de la resurrección, porque yo siempre pensé, que lo que, lo que Pablo aquí, quería, con mucho afán, era llegar, a la resurrección, para participar así, de la resurrección, de Jesucristo, pero no es esto, lo que dice, porque en ese caso, Pablo, no desearía, de ninguna manera, el estado intermedio, sino una única, única, únicamente, la resurrección, resucitar, pero no es esto, lo que quiere decir aquí, lo que quiere decir aquí, no es para el tiempo, de la resurrección, sino para el tiempo presente, lo que él quería era, que el poder, que es del Espíritu Santo, el poder, de la resurrección, de Jesucristo, se manifestase en él, ya en vida, porque si la vida divina, nos viene, y la justicia, nos es aplicada, por medio, de la resurrección, de Jesucristo, el poder, de esa resurrección, se manifiesta, ya ahora, haciendo que tengamos, la vida divina, y que esa vida divina, crezca, y por eso, él va a añadir, en el contexto, que, en consecuencia, con ese deseo, de tener, el poder, de la resurrección, de Jesucristo, él olvida, lo que queda atrás, no quiere volverse atrás, una vez, puesta la mano, en el arado, y sigue adelante, como un atleta, que sabe, que si se vuelve a mirar, al que viene detrás, va a perder pasos, y quitar el que viene detrás, quitar el que viene detrás, le va a quitar la medalla de oro, que es la que él quiere, él va hacia la medalla de oro, va a ser, el primero, si puede ser, en esa carrera, que emprende, y en esa carrera, que emprende él, dice, no que yo, lo haya alcanzado, ni que haya conseguido, la perfección total, sino que prosigo, o por ver, si logro, dar alcance, darle alcance, puesto que yo también fui alcanzado, por el Señor Jesús, les voy a hacer, ahora, una explicación, que me viene a la mente, de este, darle alcance, porque yo también fui alcanzado, el pastor que teníamos, esto hace, unos 22 años, fue, un mensaje, que, nunca lo olvidaré, aquel hombre, tenía la habilidad, de poner, en imágenes, o en retruécanos, las verdades, de la escritura, de tal forma, que es lo que se llama, como una pildorita, que se te queda, para siempre, y él decía, lo siguiente, y se les voy a dar, lo que yo recibí, quiero comunicarlo a ustedes, porque es precioso, en Cristo, hay, una posición, y una posesión, Cristo en nosotros, tiene, una posición, y una posesión, Pablo quiere decir aquí, lo siguiente, quiero dar alcance, a Cristo, es decir, quiero poseer, más y más, a Cristo, que ya tiene su posición, en mí, para que dándole, alcance, a él, cuanto más, le dé alcance, yo que tengo, la posición en él, él, él tenga la posesión en mí, ¿eh? yo quiero poseerle, cada vez más a él, para que él, me posea a mí, cada vez más, esto es lo que quiere decir, olvidando, lo que queda atrás, y extendiéndome, a lo que está delante, prosigo hacia la meta, para conseguir, el premio, del supremo llamamiento, ¿eh? por ver, si logro, darle alcance, puesto que yo también, fui alcanzado, ¿eh? hubo un día, en el camino de Damasco, en que Pablo, que iba persiguiendo, la iglesia de Cristo, fue alcanzado, por Cristo, y en ese momento, Pablo, estuvo en las manos de Cristo, posesión de Cristo, y él tuvo su posición, en Cristo, ahora él, quería darle la vuelta, y alcanzar a Cristo, que le había alcanzado, y de esa manera, se volvían los papeles, Cristo alcanzaría, la posesión de él, y él, alcanzaría mejor, la posición en Cristo, esto es lo que quiere decir, ya digo, esas, esas frases, no se me olvidarán jamás, porque, me iluminaron, tremendamente, cuando haga falta, parar, para nosotros, seguir más adelante, ¿verdad? En cuanto cabeza, la posición, o la porción, más densa que tenemos, es en Efesios, como lo veremos, en el capítulo cuarto, los versículos 15 y 16, donde, ese paso, de la vida divina, de la cabeza, a los miembros, es presentado, bajo la figura, de los sistemas nervioso, y cardiovascular, pero lo explicaremos, entonces, en cuanto cepa, hay dos porciones, igualmente importantes, que ya las hemos visto, Juan 15, 1 y siguientes, y Romanos 6, 3 y siguientes, en cuanto piedra angular, el término griego que hay, ya lo expliqué, aquí lo tengo, como si no lo hubiera explicado, porque son cosas distintas, la cristología, y los estudios sobre Efesios, no tengo que explicarlo, pues, pero, para mejor comprender, las consecuencias, que esta unión con Cristo, comporta, en la vida de la iglesia, por supuesto, en la vida de cada creyente, podemos, estudiar, y creo que será repetir, también, porque de alguna manera, he dicho los dos versículos, más importantes, que son Galatas 2, 20, y Colosenses 1, 24, los voy a leer, en la versión, las grandes nuevas, de que es la, versión de la nueva, versión internacional, en Galatas 2, 20, dice, he quedado crucificado, con Cristo, y ya no es mi yo, el que vive, sino que es Cristo, el que vive en mí, y esta vida mortal, que actualmente vivo, la vivo por fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo, por mí, esta es la versión, de las grandes nuevas, que es un poquito, de paráfrasis, pero, explica, bien el sentido, pero, he visto, otra interpretación, que me parece mejor, mejor dicho, no una otra interpretación, otra lectura, algún día, les he dicho, que, todo esto, de las comas, y de los puntos, se debe, o sea, la confusión a veces, si es, si la coma se pone aquí, o se pone allá, creo que lo dije ya, primero, o el segundo día, de, los estudios de Efesios, el Nuevo Testamento, es decir, los primeros códices, y manuscritos, del Nuevo Testamento, se escribieron, en continuidad, en mayúsculas, y en continuidad, es decir, sin separación, ni siquiera de palabras, sin separación ninguna, todo seguido, todo seguido, todo seguido, y de ahí, la labor tremenda, que subieron, los que primeramente, fueron codificando, en forma legible, diríamos, el Nuevo Testamento, a que hay que separar aquí, pues aquí, la coma, tendría que ir aquí, pues no, el contexto pide que vaya acá, así, guaja, vean esta otra lectura, con Cristo, he sido crucificado, pero vivo, más ya no yo, sino que vive en mi Cristo, solamente con cambiar, la coma, o el punto y coma, ya no se dice, y ya no es mío, el que vive, pero vivo, ya no yo, sino que es Cristo, el que vive en mí, según, según el original, la ley, de modo que la original, según se ponga la coma, se puede leer, de una manera, o de otra, pero esta segunda, me gusta mucho, porque, Pablo dice, estoy crucificado, pero vivo, sí, 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 ahora, ya no es mi yo, el que vive, mi yo viejo, sino el nuevo yo, que es el de Cristo, es Cristo, el que vive en mí, por lo tanto, el que vive en mí, es el nuevo hombre, puesto en mí, por Cristo, y en Colosenses 1.24, porque todo lo que tengo aquí detrás, en este gran párrafo, lo he dicho ya, Colosenses 1.24, también lo he dicho, pero, lo voy a leer de la misma versión, y voy a dar una explicación, que no la he dado, en ninguno de los otros días, en la misma versión, Colosenses 1.24, dice, ahora, me regocijo, en lo sufrido, por vosotros, y voy completando, en mi carne, lo que falta, respecto a las aflicciones, de Cristo, en pro de su cuerpo, que es la iglesia, no falta nada, a las aflicciones de Cristo, en cuanto a la obtención, de la salvación, sí que falta, en cuanto a la aplicación, de la salvación, pero, lo que Pablo completa, no es como una adición, personal, a lo que Cristo, sufrió, ni sufrí, sino, que es Cristo mismo, viviente en Pablo, el que completa, dentro de Pablo, lo que queda, por sufrir, hasta que la iglesia, sea recogida, por el Señor, en su segunda venida, y creo que ya les dije, aquella frase, de Sol Isabel, de la Trinidad, de la monja, esta francesa, tan lista, quiero ofrecer, al Señor, mi vida, como una humanidad, suplementaria, en la que pueda, Él, continuar su obra, la única corrección, a esta frase, que la he visto, y precisamente, de un teólogo, católico, es, debería haber dicho, complementaria, mejor que suplementaria, porque suplemento, es lo que se añade, como de fuera, complemento, forma parte, y no se puede dejar fuera, pero lo que sí quiero decirles, es, la palabra, que el apóstol Pablo, emplea, para decir, completo, porque eso sí que es bonito, en Colosenses, 1.24, y la tengo aquí, el original dice, ahora, me alegro, en los padecimientos, a favor de vosotros, y, completo, antanaplero, plero, significa lleno, yo lleno, plero, de donde viene plero, mal llenura, o plenitud, ¿verdad? plero, pero lleva dos preposiciones delante, la una es antí, y la otra aná, antí, es esto de, frente, frente a eso, yo, esto, frente a eso, yo esto, aná, repetido, de modo que él, frente, a las aflicciones que Cristo hizo, como digo, es Cristo mismo el que lo va a completar, pero él dice, completo, frente a eso, yo voy repitiendo, ¿eh? Repitiendo llenura, repitiendo llenura, pero, es Cristo el que dentro de Pablo vive, el que dentro de Pablo sufre, especialmente por causa de su cuerpo, que es la iglesia, dice, y el que dentro de Pablo está llenando, eso mismo, que dice que falta por sufrir, a Cristo, de modo que lo que sufrió Cristo en la cruz, ahora, espiritual, misteriosamente, cuidado, que Cristo resucitado, no vuelve ni a ofrecerse, ni a sufrir jamás, físicamente, pero es, una forma misteriosa, mística, de que, al haber una unión tan grande, como la que hay entre Cristo y nosotros, entre la cabeza y los miembros, la cabeza está participando, de lo que los miembros hacen, y no solamente está participando, sino que está dando, unidad, movimiento, y vida, a todo lo que se vive, se hace, se sufre, en ese cuerpo, y por lo tanto, en Pablo, cuando está diciendo esto, este otro punto, la iglesia, como misterio hacia adentro, y como misión hacia afuera, es de esta manera, una prolongación de Cristo, por eso, él dijo, de la misma manera, que el Padre me envió a mí, y os envío a vosotros, él había recibido el Espíritu Santo, después de resucitar, y os doy el Espíritu Santo, misterio hacia adentro, misión hacia afuera, conforme a lo que él mismo dijo, es donde cito las cosas que, las frases que he dicho, Mateo 28, 18 al 20, y Juan 20 al 21, por la palabra de Dios, y por la condición misma de la iglesia, aprendemos de aquí, esta verdad, muy importante, recuerdo que, hace unos 14 años, y creo que fue en la revista, Edificación Cristiana, el señor Pablo Wiccan, que acababa de venir, del palo alto, de los Estados Unidos, dijo una frase, que él creyó, que iba a ser muy fuerte, y recuerdo muy bien, que el párrafo, comenzaba de la siguiente manera, agárrese, si tienen, la colección de la revista, lo pueden leer, agárrese, como diciendo, lo que va a oír, le va a sorprender, uno que conozca bien, la naturaleza de la iglesia, y lo que estamos explicando, no se va a agarrar, no necesita agarrarse, porque eso, se cae de su peso, ¿cuál es el primer objetivo, de la iglesia? claro, el que hay aquí van a decir, evangelizar, de ninguna manera, el primer objetivo, de cada congregación cristiana, no es la evangelización, del mundo, sino, la edificación, y crecimiento, de la propia iglesia, porque sólo, una iglesia, crecida y madura, estará en condiciones, de evangelizar, del modo conveniente, entonces, cae de su peso, mientras, no hay una congregación madura, no se puede evangelizar, de modo que, la primera tarea, de cada grupo, cristiano, es crecer, y si no se crece, no se puede salir, porque el testimonio, y el mensaje, que se van a dar, no va a ser correcto, y además, no podrá dar un testimonio, con la conducta, que es el primero, antes que la palabra, ese crecimiento, de la iglesia, y quiero decir, de cada iglesia local, que es como una célula, les voy a hacer una comparación, porque, esto lo tengo en mi libro, la iglesia, cuerpo de Cristo, tengo que decir, que me iluminó, el libro de Hans Kring, la iglesia, cada iglesia local, no es una parte, de un todo, que envuelve a las partes, y las completa, sino que es, esa célula, un organismo completo, con todos los medios, de salvación, de evangelización, y de edificación, y todas las demás, no son sino, células, que desde el principio, de la iglesia, han tenido que segregarse, como en el organismo humano, para tener, los mismos elementos, diríamos, los mismos genes, y cromosomas, que tenía, la célula inicial, y que al multiplicarse, no quiere decir, que el todo tenga cosas, que no tienen, cada una de las células, sino que hay, más células, pero no más, calidad de célula, ¿eh? ¿me entienden así? No hay, más calidad, más cosas, para salvación, ni crecimiento, sino más cantidad, de células, lo cual, da, como consecuencia directa, en que las iglesias, locales, puedan ser, autónomas, e independientes, en todo su gobierno, administración, y programación, y no tengan, que dar cuenta, a ninguna, otra iglesia local, aunque, si siguen, el plan, del nuevo testamento, tienen, forzosamente, que unirse, a todas las demás, en cuanto, sea una tarea, común, de proyección, del testimonio, hacia afuera, para que, esa, división, que parece haberla, en la autonomía, clara, de cada iglesia, no se transparente, al exterior, como una división, sino como una, conjunción, de entidades, maduras, y autónomas, de modo, que este crecimiento, de cada iglesia, se realiza, cuando, todas las actividades, se llevan a cabo, con amor ferviente, bajo la dirección, del Espíritu Santo, que es el que distribuye, los dones, y de acuerdo, con la palabra, cuyo mensaje, es el primer objetivo, y el primer deber, del ministerio, ese, donde Dios mediante, yo voy a tratar, el capítulo 12, de primera corintios, con el equilibrio, trinitario, de la iglesia, y con lo que significan, los dones, no puedo extender, ni aquí, no puede ser, pero si diré algo, en Efesios 4, del 11 al 13, aunque el ministerio, específico, de la predicación, y de la enseñanza, está a cargo, de los pastores, y maestros, según, Efesios 4, 11, que Cristo regala, a su iglesia, estos pastores, y maestros, están puestos, para equipar, a todo el cuerpo, como dice allí, para la obra, de servicio, para que el cuerpo, de Cristo, sea edificado, según también, la nueva versión internacional, Efesios 4, 12, y el mismo teólogo, Zysin, dice lo siguiente, todo el primer párrafo, lo tiene subrayado, como diciendo, esto es de una importancia, enorme, enorme, el hecho, de que después de la Pascua, no sólo los ministros, y lo hizo un católico, ¿eh? no sólo los ministros, sino también, todos los seguidores, de Jesús, hayan sido incorporados, fundamentalmente, a la comunidad, de servicio, en favor del mundo, es una consecuencia, necesaria, que se deriva, principalmente, de la presencia, del Kirios, del Señor, en la comunidad, global, de los discípulos, página 283, y sigue él, sin subrayar ya, el hecho, de que exista la iglesia, y en ella, la fraternidad, hacia adentro, y de que ésta, deba permanecer vigente, tiene su fundamento, cristológico, en la comunidad, de Jesús, con el Padre, dice él, vease Juan 1721, para que todos sean, uno como tú, Padre Emilio, en ti, desde esta perspectiva, encierra eso también, una indudable, importancia cristológica, de manera, exactamente igual, es función, de la comunidad, de los discípulos, abrir esta comunidad, hacia afuera, hacia los que se encuentran, fuera de ella, y aún hacia los mismos, publicanos, y pecadores, en correspondencia, con la misión, de Jesús al mundo, vease Juan 17, 18, cuando dice, yo los envío al mundo, etc, no son del mundo, etc, y termina, todo ello, a tenor del sentido, expresado por, Efesios 4, 1, 4, 11, y siguientes, según el cual, los ministros, deberán preparar, a sus hermanos cristianos, para la obra del servicio, es decir, para aquel servicio, por el que, todos los miembros del cuerpo, habrán de ser incorporados, a la misión de Cristo, como cabeza, que usted lo católico, diga eso, cuando allí la jerarquía, se ha impuesto, y a callar, y no hay más que dos partes, en la iglesia, la iglesia docente, y la iglesia distente, la iglesia docente, a la cual, exclusivamente, le pertenece enseñar, y la iglesia distente, a la cual, exclusivamente, le pertenece, aprender, y nada más, y si la otra no enseña, pues esta no aprende, pero, no le hace falta, porque un católico, esa era la doctrina oficial, que ahora ya se va quitando, para decir, si creía, no tenía que decir más, que estoy yo, no sé lo que creo, pero creo, lo que cree la iglesia, y que cree la iglesia, por lo mismo que hoy, y todo se queda, en un círculo vicioso, esto era hermanos, es triste, que una persona, se le dijera, que podía ser salva, por una fe implícita, que también se llamaba, la fe del carbonero, una fe implícita, que cree, lo que cree la iglesia, lo que dice el cura, pero y como crees, lo que dice el cura, porque el cura, cree lo que dice el obispo, y como crees lo del obispo, porque dice lo mismo del papa, y como crees lo del papa, porque es infalible, veis, ya está toda la, toda la escala, hacia arriba, y ahí se fundamentaba la fe, concluyo pues, estas cinco conferencias, o lecciones de cristología, son solamente un núcleo, un núcleo que no tiene, porque tendría que ser un libro, todo el libro de, de la persona y la obra de Jesucristo, que tengo escrita, desde el año 80, pero les voy a decir una cosa, ya creo que les he dicho, y varias veces, no dejen nunca de ser estudiantes, y no lo digo a, como suele decirse a los del banco, sino a los pastores, ancianos de todas las iglesias, no se tengan nunca por maestros, ya sabios, siempre estudiantes, siempre estudiantes, y tengamos siempre, la modesta y la humildad suficiente, para decir, me equivoqué, aquello que yo exprese de esta manera, no era completamente exacto, o era incorrecto, o era erróneo, lo he estudiado mejor, lo comprendo mejor, y en la forma en que el Señor, por medio de su Espíritu, me ha dado esta luz, lo pongo así, si yo algún día, y ya me han dicho, hace varios meses, que por favor, que quieren imprimir, estas conferencias, aun siendo núcleo, y no ser lo que tiene, la persona y la obra de Jesucristo, van a encontrar, muchas cosas, y ya lo han visto, diferentes de las que dije en el libro, porque gracias al Señor, y por el Espíritu Santo, he llegado a una mejor comprensión, y espero, que hasta el día, en que venga el Señor, a recogernos, o se me llegue, siga aprendiendo siempre, y nunca me tenga por maestro, y ha sabido, de modo que digo, es núcleo, aunque denso, de lo que encierran, las enseñanzas, de la palabra de Dios, sobre la persona y la obra de Jesucristo, sin embargo, aun siendo núcleo, creo personalmente, lo digo, que quienes hayan seguido atentamente, el desarrollo de los temas, habrán adquirido, los conceptos fundamentales, para entender, y para poder comunicar a otros, en unas nociones, que les van a abrir, nuevos horizontes, en el estudio de las escrituras, y les permitirán, evitar las confusiones, tan frecuentes, no solamente, de creyentes centírios, que se sientan, como decimos, en el banco, de la iglesia local, en el banco, con la congregación, sino también, de, maestros, y predicadores, incapaces, de alimentar, a la ley de Cristo, porque, ellos mismos, no han llegado, a una visión cabal, de la doctrina, sana, por carecer, ellos mismos, de una visión cabal, de la palabra de Dios, tomada, en su conjunto, y enseñada, con la interpretación, que el Espíritu Santo da, al que pone, de su parte, el estudio, y la oración, hermanos, que el Señor, les bendiga, y les haga esto, a ellos, como lo deseo, para mí, pues bien, aquí tengo dos preguntas, y la primera, dice, la voy a coger la primera, porque por difícil, que sea la segunda, quizá no sea tan difícil, como esta, digo difícil, no porque lo sea, para mí, pero porque, muchos hermanos, sin duda, y aquí parece, que apunta, tendrán, una idea, equivocada, de esto, por la sencilla razón, que nuestras Biblias, no creo que digan, ya voy a decir la pregunta, porque si no, no lo van a saber, la historia del rico, y de Lázaro, es una parábola, pues la historia del rico, y de Lázaro, está, en Lucas, como todas estas, y estará, en el, 19, 16, 16, sí, sí, este es el versículo, sí, capítulo 16, versículo 19 al 31, es bueno, que quede tiempo, porque esto da para tiempo, es todo para tiempo, miren, el hecho de que aquí ponga, el rico y Lázaro, y no ponga parábola, del rico y de Lázaro, por lo que ha creado, seguramente, la confusión, no sé, si los primeros, porque claro, los títulos, son, puestos, por los editores, no están en la Biblia, es claro, quizá, desde el principio, se pensó, que, en la forma, que está dramatizada, era una historia, yo les aseguro, que es una parábola, les aseguro, que es una parábola, y lo voy a demostrar, sin duda ninguna, que muchos creyentes, aplicarán, esta porción, contra los testigos, de Jehová, y otros más, que no son solos de Dios, para demostrar, el estado intermedio, por favor, no lo hagan, porque, se van a dar de bruces, como el interlocutor, sepa bien la cosa, esto es una parábola, que, empalmando, no con el versículo anterior, sino, más allá, el Señor Jesucristo, lo dijo, para demostrarles, a los fariseos, y esta es la pura verdad, no, no recuerdo, que día de estos, comentábamos una cosa, porque el Señor Jesucristo, se apareció, a los discípulos, pero no se apareció, a los que le crucificaron, a Anásica y Fás, y todo esto, para dar una evidencia, ¿eh? ¿creíais que habéis acabado conmigo? aquí estoy, Pedro, deja muy bien claro, se apareció, no a todo el mundo, no a todos, sino a nosotros, sus testigos, y sus discípulos, tal, 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 los testigos, que habían creído en Él, eran los únicos, que podían ser testigos, de su resurrección, pero hay más, esto nos enseña, sobre todo, el versículo 31, que fue una cosa, muy bien hecha, porque, los que se habían negado a creer, a Jesucristo, en sus milagros, en sus enseñanzas, etc, etc, aunque lo hubieran visto resucitado, hubieran torcido las cosas, bueno, a mí eso no me engaña, una alucinación, es un fantasma, y se acabó, mas Abraham le dijo, el último versículo, si no oyen, a Moisés, y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno, se levante de los muertos, ahora bien, quizá podíamos hacer un compromiso, y decir, que es, una historia, en su núcleo, dramatizada, por el Señor Jesucristo, a fin de darle cuerpo, de darle cuerpo, pero, hay ciertas cosas aquí, imposibles, primero, que estén hablando, desde el Hades profundo, con el seno de Abraham, que ya es, la antesala del infierno, y del cielo, el mismo dice, que hay una sima, que nos separa, y que tal, y que cual, y que cual, una conversación, que lleva, una finalidad, esta finalidad, es doble, y aquí está, el núcleo, de toda la porción, primera finalidad, contra los fariseos, explotadores, el mal rico, y el buen pobre, se le da la vuelta, a la tortilla, el que ha pasado aquí, en la forma, que lo pasó este rico, explotando sin duda, y sin tener compasión, que es lo que se le achaca, llegará un momento, en que, él va a sufrir, y va a sufrir, para siempre, y aquel pobre, que con resignación, ha estado pasando, la pobreza, y las heridas, y tal, y no se le han dado, ni las migajas, a ese, va a ser al contrario, 25, pero Abraham le dijo, hijo, ¿por qué le llama hijo? al rico condenado, porque era hijo, en cuanto a la carne, era descendiente, de Abraham, esa es la razón, por la cual, los que se convierten, en el día de Pentecostés, les llaman, a los apóstoles, hermanos, varones, hermanos, no en cuanto a la fe, sino en cuanto a la raza, en cambio, el carcelero de Filipos, no les dice hermanos, sino señores, señores, que tengo que hacer, para salvar a mí, puede decirles hermanos, porque no era, ni en cuanto a raza, ni en cuanto a nada, pues bien, todavía le llama hijo, pero le dice, acuérdate, que recibiste, tus bienes en tu vida, y Lázaro, del mismo modo, podría decir, del modo contrario, claro, pero quiere decir, igualmente, males, pero ahora, estés consolado aquí, y tú atormentado, le ha dado la vuelta, a la tortilla, ¿eh? ¿y qué dice el rico? manda a Lázaro, envía a Lázaro, para que moje, la punta de su dedo, en agua, y refresque, mi lengua, porque estoy atormentado, en esta llama, en el Hades, no hay llamas, el espíritu desencarnado, no tiene dedos, ni lengua, ni punta de dedo, con que mojar y tal, de modo que ya se ve, que aquí hay algo alegórico, pero, la indicación principal, va al versículo último, si no oyen a Moisés, y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno, se levante de los muertos, regla general, el criterio, de fiabilidad, para la fe, no está, en cosas espectaculares, sino en creer, sinceramente y de corazón, la palabra de Dios, conforme él la presenta, y en la forma, que el Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones, en ella, no la ilumina, el de aquí no, ilumina nuestros corazones, nuestros ojos espirituales, en ella, el que no se convence, ante la palabra de Dios, a los milagros, le sacará punta, por donde sea, para decir, que, a que llegaron los fariseos, cuando ya no había, modo de escasez, para, cuando la evidencia, era contundente, bueno, si admitimos, que son milagros, pero los hace, en virtud de Satanás, no en virtud de Dios, confesando que sí, que eran milagros, pero los hace, en virtud de Satanás, ¿eh? ¿a qué se llega, hermanos, cuando una persona, no quiere, de ninguna manera, creer, y se resiste a todo, ya le dirán lo que quieran, le revolverán, mientras, ese espíritu humano, no ha sido, iluminado, por el Espíritu Santo, es rebelde, se resiste a todo, y usted le da un argumento, y dirá, que no, que no, que no, que no me convence, que no me convence, y esto dicen, todos los agnósticos, y cuanto más científicos, y sabios sean, en las ciencias mundanas, peor, porque creen, que sabiéndolo todo, en el terreno natural, todas esas cosas, no pueden ser verdad, ¿eh? Pues bien, todo esto, es una decoración, que el Señor hace, en forma parabólica, o si queremos decirlo, alegórica, pero no, la alegoría, es una metáfora, continuada, la parábola, es un símil, continuado, aprendan esta, eso de hermenéutica, porque no falla, la parábola del sembrador, ¿por qué la llamamos parábola? porque es la continuación, de un símil, que es un símil, algo que pasa, en la realidad cotidiana, el sembrador, que sale a sembrar, pues toda la parábola, del sembrador, parábola, continuación de un símil, o esplanación de un símil, en cambio, la metáfora, es, algo, en sentido figurado, que saliéndose del sentido literal, va, a otro concepto, que tiene analogía, con el literal, por ejemplo, cuando en Apocalipsis 5, al Señor Jesucristo, se le llama, el león de la tribu de Judá, y en el versículo siguiente, un cordero, no puede ser a la vez un cordero y un león, pero es que tiene analogía con el león, en cuanto a fuerte, que vence y derrota, y analogía con el cordero, en cuanto a que mansamente se deja de collar, y hay pues una analogía, como se dice, tanto en gramática como en filosofía, la analogía, les voy a dar un poquito más de instrucción acerca de esto, el uso de un vocablo, o de una proposición, o sentencia gramatical, puede aplicarse de tres maneras, en sentido unívoco, en sentido análogo, y en sentido equívoco, en sentido unívoco, es cuando hay, totalidad de semejanza, Pedro es hombre, y yo soy hombre, se aplica en sentido unívoco, porque la naturaleza humana, se aplica literalmente, en las dos personas igual, digo por ejemplo, esto mismo, Jesucristo es el león, de la tribu de Judá, hay algo de analogía, porque es fuerte, el rey de los animales, es el león, pues para dar, el más fuerte, de la tribu de Judá, el señor Jesucristo, en parte se parecen, en parte se distinguen, se distinguen literalmente, se parecen metafóricamente, equívoco, es cuando no se parecen, sino en el nombre, por ejemplo, si yo digo, una vela, y tienen que decirme de qué, de barco o de encender, solamente se parecen, porque el nombre, es el mismo, es un homónimo, pero que puede tener, significaciones, totalmente distintas, ese es, equívoco, por eso dices, oye, que me has equivocado, cuando le has pasado, un vocablo por otro, o dar gato por liebre, como suele decirse, ¿verdad? me has equivocado, un sentido equívoco, equívoco, significa, equus, igual, voco, voz, se llama, una voz igual, pero, que trastorna, que confunde, de modo que, en el último versículo, está todo el mensaje, de aquí, pero todos estos elementos, hay elementos, que no pueden, tomarse a la letra, pero los voy a dar otro, más fuerte, ¿qué dice el rico Lázaro? Que tan egoísta, había sido toda su vida, y se va a convertir, en generoso, y altruista, en la otra vida, ¿creen ustedes, que puede ser esto? Que un hombre, que ha sido egoísta, en esta vida, donde todo lo ha mezclado, y hasta los más malos, tienen alguna cosa buena, como se suele decir, el más mentiroso, dice alguna verdad, porque antes se coge, a un mentiroso, que a un cojo, ¿verdad? El más mentiroso, tiene que decir alguna verdad, más aún, los mentirosos dicen, más verdades que mentiras, aunque parezcan mentiras, y se hace una estadística, ¿verdad? Y este hombre, se vuelve generoso, en la otra, en ultratumba, cuando está padeciendo, se vuelve generoso, miren, entonces le dijo, te ruego pues padre, le dice Abraham, que envíes a la casa, de mi padre a este, que salga Lázaro de aquí, que resutite, porque tengo cinco hermanos, para que les prevenga, seriamente, a fin de que no vengan ellos, también a este lugar, de tormento, ¿ustedes creen que un condenado, dice esto? Un condenado, quiere que se condenen, todos como él, hermanos, padre y madre, y todos, de la misma manera, que un creyente, bien convertido, tiene una pena tremenda, porque su padre, su madre, su marido, su mujer, están todavía, bajo el maligno, ¿eh? Esto lo da la fe, esto lo da la amor, pero el que está ya, completamente condenado, no lo puede tener, no lo tiene el mundano aquí, ¿cómo lo va a tener en el infierno? ¿eh? De modo que esto, no puede ser, más que alegoría, y si es alegóricamente, no puede ser, más que parábola, no es historia, y, como he dicho antes, si mucho me aprietan, les diré, que podría ser, un núcleo histórico, con decoración parabólica, ¿eh? Un núcleo histórico, con, 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 decoración parabólica, pero, ¿cuál sería lo histórico? Pues lo histórico sería, se da la vuelta a la tortilla, una verdad, ni aunque resucite un muerto, se cree, si no se cree, a la escritura, segunda verdad, y eso es lo histórico, ahora, yo no les voy a excomulgar, si piensan de otra manera que yo, porque, me duele mucho, hermanos y hermanas, decir, que hay, dentro de las denominaciones, sí, sí, dentro de las denominaciones evangélicas, también existen los inquisidores, aunque no le lleven a uno a la hoguera, no piensa como yo, mira lo que dice de tal, oye, pues este, fíjate, es un súper calvinista, mira que este es tal, hermanos, no seamos niños, no seamos niños, que el amor cristiano triunfe sobre todas las diferencias, y tengamos el respeto suficiente a la libertad del hermano, para que piense de otra manera, diferente que la mía, yo creo, que si a todo ser humano hay que tenerle un gran respeto, porque es un ser creado por Dios, y él sabe sus caminos, a un creyente más, respetemos el parecer del hermano, si no podemos convencerle y persuadirle con buenas razones, pero sin gritar, lo respetemos, yo digo muchas veces, quizá depende de mi temperamento, tiene defectos grandes mi temperamento, porque es difícil ser a la vez fuerte y tolerante, es muy difícil, pero yo prefiero irme por el extremo de la tolerancia, y les digo que no hay cosa, que más me moleste, que la intolerancia, viene un hermano a mi casa, a visitarme, y es el conductor de los coros, del, del, mail, voice quiet, o voice mail quiet, yo me confundo siempre en inglés, inglés, tienen un coro conjunto, los ingleses, extraordinario, que dan un concierto, siempre en el último sábado de, de septiembre, llenan, el, el, Boston Hall, que se llama en, en, en Bristol, tal, este señor, ya no me acuerdo ni para qué vino a verme, pero lo cierto es que comenzamos a hablar, y nada más nombrar, que digo yo que yo no creía en la redención particular, aquel hombre se puso como un basilisco, gritaba y tal, y tal, y tal, y quería como a marquillazos, darme razones, digo, no, 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 vale, vale, sigamos hermanos y basta, habránse visto, es que esta gente dice, no, es que, la Biblia es lo que digo yo, y el que no diga lo que digo yo, va en contra de la Biblia, un señor se atrevió nada menos que a escribir en, en un periódico, en una revista, que él tenía, la authorised version, la versión James, de 1600 y tal, y que esa era la única Biblia inspirada por Dios, así, como diciendo, ¿qué están haciendo ahora? con la niña internacional, con la tal, 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 están corrompiendo la Biblia, hombre, pero vamos, aún saliendo de ese camino de las ediciones de la Biblia, seamos tolerantes, tratemos de persuadir, al que está equivocado, como lo dice Pablo en Galatas 6.1, ese versículo es precioso, vosotros los espirituales, cuando encontráis a un hermano más débil, tratadle con mansedumbre, eh, tratadle con mansedumbre, y cuidado, no seáis tentáis, no seáis tentados vosotros, como diciendo, al que corrige, a un hermano, y lo corrige porque, se siente, o el otro lo busca, porque lo ve más espiritual que él, tiene dos tentaciones, la tentación es doble, la primera, soy más santo que tú, mi pobretito, tú estás, muy por debajo, esa es la primera tentación, la segunda, podría ser, que aquello, que se le consulta, al espiritual, fuera de tal calibre, que el espiritual, en vez de ayudar al, al carnal, se convirtiese también en carnal, eh, de modo que en eso hay que cuidar, cuidando, no sea que tú también seas tentado, o tentado a ensobervecerte, y creerte más que el otro, o tentado a caer en lo mismo, que el otro te está preguntando, porque esto puede pasar, Filipenses 2, estará, en el versículo 6, tiene que estar, porque el 5 dice, tener los mismos sentimientos, que el Señor Jesús, el cual, versículo 6, tiene que ser ahora ya, siendo en forma de Dios, eh, siendo, el verbo no es ser, no, es surgiendo, eh, surgiendo, como el que se levanta, eh, dominando, eh, surgiendo, en forma de Dios, pues bien, la palabra allí es arpagmos, esa es la palabra aquí, arpa, igual, eh, arpa, guesometa, de modo que de rapiña, viene a arrebatar, porque rapiña, técnicamente, es el robo con violencia, así es en la ley, según nos enseñaban en derecho, un robo hecho con violencia, se llama rapiña, pues no consideró, que era una rapiña, que arrebataba, que en violencia, el ser Dios, siéndolo, eh, sino que, etcétera, etcétera, seremos, arrebatados, en nefelais, en las nubes, de ahí viene ni hablar, nefelais, en las nubes, esto quiere decir, aunque, bueno, meto en una cosa, que todos ustedes, la saben bien, contra los que dicen, que nosotros, ponemos, dos segundas venidas, o una segunda, y una tercera, cuando el Señor, venga a recoger a su iglesia, según la Biblia, el Señor, no pondrá sus pies, en el suelo, de modo, que no se podrá decir, que ha venido a la tierra, sino que en el aire, ha recogido a su iglesia, que ha subido arriba, los que viven todavía, transformados sin morir, los que hayan muerto, ni antes, ni después, sino juntamente con ellos, a las nubes, a recibir al Señor, en las nubes, cuando Él, verdaderamente, viene a la tierra, en su segunda venida, es cuando pone, según Zacarías 14, esos pies, en el monte Olivete, de la misma manera, que de allí se levantó, para entrar otra vez, en la nube, según, según hechos, 1.11, esto, para comenzar, ahora, seguramente necesitaré, el asesoramiento, de quien haya hecho, esta, esta pregunta, vamos a ver, en Mateo 19, 28, que dice, al respeto de esto, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre, se siente en el trono, de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis también, sobre 12 tronos, para juzgar, a las 12 tribus de Israel, muy bien, ya veo por donde va, la pregunta pues, según los capítulos, 24 y 25, de Mateo, vemos, la cronología, de los sucesos, de la segunda venida, en cuanto, al arrebatamiento, de la iglesia, Mateo no dice nada, pero hay en Lucas, un inciso, donde, los acontecimientos, se distribuyen, en dos partes, y en uno, se ve que hay señales, o que hay cosas, que tienen que ver, solamente, con la iglesia, y otras cosas, que tienen que ver, con la gran tribulación, que desemboca, en la verdadera segunda venida, entonces, en Mateo, 24, tenemos, la gran tribulación, que ya es, después del arrebatamiento, de la iglesia, y, a ello sigue, siguen, tres juicios, aunque uno de ellos, no se observa, con tanta claridad, viene, el juicio, de Israel, y el juicio, de las naciones, ante Israel, el juicio, de Israel, en las diez vírgenes, y en los talentos, los que hayan quedado, o sea, los israelitas, que no se convierten, en la actual dispensación, porque los que se convierten, ahora, antes del arrebatamiento, de la iglesia, pertenecen a la iglesia, los que se convierten, ahora, pertenecen a la iglesia, y por lo tanto, en el arrebatamiento, de la iglesia, entran judíos y gentiles, naturalmente, pero, los que se conviertan, después, del arrebatamiento, de la iglesia, que será un hecho, traumatizante, díganme, lo que pasará, en una familia, donde el esposo, se ha arrebatado, y la esposa queda, o viceversatal, es suficiente, para un trauma tremendo, y comenzar, con la operación, del Espíritu Santo, una, una conversión, me dirán, pero, no habrá sido, quitado del medio, el Espíritu Santo, porque yo creo, que significa eso, que el que va a ser, quitado del medio, no quitado del medio, traduzcan bien, se haga del medio, dice el griego, no sea quitado, el Espíritu Santo, no lo quita nadie, se quita él, pero, se quita él, en cuanto, alma, corporativa, de la iglesia, no se quita, en cuanto, a persona divina, que obra, en los individuos, particulares, de modo, que durante, la gran tribulación, el Espíritu Santo, sí que estará, sí que estará, todavía en el mundo, obrando, porque si no, no habría conversiones, pero ya no obra, como alma, del cuerpo, que es la iglesia, obra, como persona divina, que conserva todo su poder, y poder para convencer el pecado, y aplicar la salvación, ¿eh? Esto hay que tenerlo, bien claro, para no confundir las cosas, de modo que, cuando llegamos a este versículo, 19, 28, la regeneración, equivale, al, reino, mesiánico, milenario, que tiene un prólogo de ellos, en el juicio de Israel, y el juicio de Israel, el Señor, lo va a encargar, a jueces israelitas, y esos jueces israelitas, serán, los doce, cada uno, juzgará, a una tribu, esto es lo que les digo, de cierto, os digo, que en la regeneración, yo tengo aquí una notita, en mi Biblia, que dice, es decir, la renovación mesiánica, del final, ¿eh? para ilustrarle, a todos los lector, no es explicación del texto, sino una nota mía, para orientar al lector, cuando el hijo del hombre, se siente en el trono, de su gloria, vosotros, que me habéis seguido, les dice a los doce, os sentaréis, también, sobre doce tronos, para juzgar, a las doce tribus, de Israel, todo lo demás, viene ya, en este, en este contexto, de modo que, se trata, de algo, que tiene lugar, después del arrebatamiento, e inmediatamente, antes, de la inauguración, del reino, mesiánico milenario, o sea, el juicio de Israel, pero, como, el apóstol Pedro, dice, que el juicio de Dios, comienza por la casa de Dios, ¿no? Pues bien, este juicio, comienza por Israel, pero luego, el juicio, que está, entre los versículos, 31 al 46, según, pensamos, y no se lo vamos a imponer, a mazazos, al que piense lo contrario, ya saben, que la mayoría, de, tanto de evangélicos, ni que decir, la iglesia católica romana, nos llamaría locos, a los que pensamos, de la manera que pensamos, ¿verdad? Pero, la mayoría, de denominaciones, protestantes, excepto, desde luego, la nuestra, los hermanos, creemos firmemente, que ese juicio, es, a los, no judíos, para ver, en qué forma, se han comportado, con los israelitas, espero, que piensen así, y por eso, el Señor dice, mis hermanos, mis hermanos, de raza, mis hermanos, de raza, de ahí, que este juicio, sea muy raro, de los tres juicios, que más conocemos, tenemos, el juicio, de la iglesia, en el tribunal, de Cristo, que es un juicio, exclusivamente, de recompensas, o no recompensa, el que se encuentre, que no, que, lleva solo, paja, eno, madera, no recompensa, aunque entre en el cielo, pero, no recompensa, variedad de recompensas, según que haya puesto, oro, plata, piedras preciosas, etcétera, eso es, ante el tribunal, el original, no dice, tronos, trono, vima, tribunal, o, también llaman, vima, porque la e, es larga, y así la pronuncian, los griegos de hoy, verdad, vima, tribunal, de recompensas, no es trono de juicio, no es trono de juicio, en el sentido de decir, lo vas a pasar mal, por eso, se traduce mal, si, en segunda corintios, cinco, diez, dice, para que cada uno, dé cuenta de lo que hizo, mediante el cuerpo, ya sea bueno, ya sea ruin, no malo, la palabra faulon, en, en griego, no significa malo, sino ruin, ruin, no, que no tiene valor, no tiene valor, el juicio, de Israel, la mitad, idiotas, que no reciben al Señor, la mitad prudentes, que tienen, las vasijas con aceite, y pueden ir como invitados a la boda, la novia, no es una invitada, para quien, diga que esto es la iglesia, díganle, oiga usted, la novia, no es una invitada, y además, si fuera, si fuera esta la novia, resultaría, que la mitad de la novia, se quedaría fuera, y la otra mitad, dentro de, de la ceremonia, porque si esas cinco llaman, y les dicen, ya es tarde, se cerró la puerta, y se quedan fuera, como van a pertenecer a la iglesia, si la iglesia, es la esposa del Señor, esa, tiene que estar entera, entera, y miren como se equivocan, y lo digo ahora fuerte, porque, sé que hay quienes han dicho, oh no, no, eso es una ilusión muy grande, en el arrebatamiento, entrarán los, creyentes espirituales, pero los carnales tendrán, madre mía, todo el que diga eso, dice una barbaridad antibíblica, porque la novia de Cristo, está limpia, y sin mancha, no por lo que ella hace, sino por lo que, el esposo ha puesto en ella, y el esposo ha puesto un manto, virginal y blanco, para todos, para creyentes carnales, y para creyentes espirituales, de modo que todos ellos, irán al arrebatamiento, unos tendrán más recompensa, que otros, pero la iglesia, tiene que ser arrebatada, entera, no quedarse media, media esposa arriba, y otra media abajo, no, no, eso, eso no puede ser, pero, como digo, ahora esto, se les va a pedir cuenta, y es un, y es, completamente distinto, ve, a unos, se les examina, según las recompensas, a estos, según el aceite, y a estos otros, según el amor, pecador de omisión, únicamente, cinco pecador de omisión, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve desnudo, no me vestisteis, estuve preso, no me visitéis, veis, todos son pecador de omisión, y se refiere a eso, la condición, en que estará, el mundo, durante la gran tribulación, y habrá mucha gente, que cuando el anticristo, persiga, como perseguirá, a mitad de la semana, a la iglesia apóstata, por un lado, que se la quitará de encima, porque ya no le hace falta, y al pueblo judío, con el cual ha hecho un pacto, al principio de la semana, cuando emprenda, la persecución, contra el pueblo judío, los no judíos, tendrán que tomar, una de estas dos opciones, si son, creyentes, ya convertidos entonces, harán causa común, con los judíos convertidos, y los otros dirán, allá se las arreglen, yo no tengo por qué meterme, un pecado de omisión, le han visto hambriento, y no le han dado de comer, le han visto sediento, le han visto encarcelado, no le han visitado, esto va, esto se ve claro, porque el juicio final, por ejemplo, no va a ser de pecado de omisión, se sacan los libros de las obras, y por lo tanto, no de lo que se dejó de hacer, sino de lo que se hizo, aunque también entrará, lo que se dejó de hacer, porque eso es un pecado, y muchas veces, es tan grande o mayor, lo que se deja de hacer, que lo que se hace, de modo que, yo no sé si hay algo más, en esta pregunta, a 3.21 de Apocalipsis, ya que tenemos tiempo, vamos a verlo, 3.21, es después del 20, estoy a la puerta y llamo, al que venza, le daré que se, que se siente conmigo, en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi padre, en su trono, esto, en parte, tiene razón, con el, con el reino milenario, y en parte, con la eternidad, lo voy a demostrar, con este mismo libro, con el capítulo 20, y luego con el 22, en el capítulo 20, de Apocalipsis, dice, en el versículo, 4 al final, volvieron a la vida, y reinaron con Cristo, mil años, como si se sentaran, en el trono, de reinar, es el trono del reino, reinar, se reina desde un trono, pues esto puede decirse, que van a reinar con él, naturalmente, es una metáfora, decir que se sientan, en el mismo trono, tienen el, la misma dignidad de real, verdad, sea el lugarcito, como sea, a eso se va, a eso se va, luego en el 22, que pertenece ya, a la eternidad, porque el versículo, este 4 del 20, pertenece al milenio, en el 22, en el versículo 5, termina diciendo, y reinarán, por los siglos de los siglos, está claramente ya, en la eternidad, de modo que el 321, le daré que se siente conmigo, en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi padre, en mi trono, tiene, las dos repercusiones, la del reino milenario, pero todavía mucho más, en mi opinión, el de la eternidad, y en el capítulo 4, me dice, el 2 y el 4, y al instante estuve en espíritu, o sea, tuve un éxtasis, esto es lo que quiere decir, tuve un éxtasis, y en espíritu, en ese éxtasis, fue subido al cielo, y aquí un trono estaba colocado en el cielo, y uno sentado en el trono, esto tiene una analogía con Ezequiel 1, con el primer capítulo de Ezequiel, y siguiente, pero la diferencia notable que hay entre Ezequiel y Apocalipsis, es la siguiente, Ezequiel vio allí, a uno con figura de hombre, sentado en el trono, aquí Juan, ya se ha terminado la revelación, la cosa está más clara, no ve ninguna figura, solamente dice, vía a uno sentado en el trono, un trono estaba colocado en el cielo, y uno sentado en el trono, ¿quién es Dios Padre? para que no se equivoquen, veo que se equivoquen, el error tremendo, de una cantidad de predicadores, y escritores que dicen, que en este capítulo, y en el siguiente, el cordero está en medio del trono, no hay tal, no hay tal, porque, si, el cordero está en medio del trono, también hay un ser viviente, que está en medio del trono, y en medio del trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás, les voy a decir la explicación de William Hendrickson, que es lo mejor que tiene, casi diría lo único bueno que tiene, en su libro, More and Conquerors, más que vencedores, tiene un diagrama, bien dibujado, de esta escena, y en el círculo interior, está en el trono, en el cual está sentado Dios Padre, ¿verdad? Ese uno que está sentado, y luego va poniendo, círculos concéntricos, ¿verdad? Alrededor, alrededor del trono, los animales, alrededor del trono, los ángeles, en cierto lugar, de esos círculos, está, el cordero, porque el cordero, en el capítulo siguiente, que es el cinco, tiene que adelantarse, al trono, para recoger el rollo, porque es el único, que puede abrir los sellos, se adelanta, a recibir, luego no estaba sentado, en medio del trono, además, si estaba él, en medio del trono, ¿dónde está el Padre? no es el Padre, el que está a la derecha del Hijo, es el Hijo, el que está a la derecha del Padre, en el centro del trono, quiere decir, y como digo, es Henderson, el que mejor lo explica, Juan, en espíritu, está contemplando, desde fuera, toda la escena, y en el campo visual, de su panorámica, y hacia el trono, él ve, uno de los cuatro, seres vivientes, en esa, en esa trayectoria, los otros tres, pero a ese uno, lo ve, en la trayectoria, que va hacia el centro del trono, en otras palabras, ese, ser viviente, está enfrente del que está sentado en el trono, y en la misma trayectoria, pero un poco más acá, ve al Cordero, lo ve, en el centro del trono, en la panorámica visual, como digo, y hay una razón muy poderosa, hasta que no llega, once, quince, en Apocalipsis, en que se dice, los reinos de este mundo, han pasado a ser, los reinos de nuestro Dios, y del Cordero, hasta ese momento, no aparece el Cordero, sentado en el trono, después sí, porque ya en Apocalipsis, veintidós uno, leemos, que Juan vio, un río de agua limpia, que salía, del trono de Dios, y del Cordero, ya estaba el Cordero, a la derecha de Dios, porque toda la historia, había llegado a su final, incluyendo todas las luchas, de antes y después del milenio, todo estaba en paz, y ya, sentado en el trono, porque, todos sus enemigos, habían sido puestos, debajo de sus pies, según, primera Corintios 15, 28, de modo que, esto es lo que quiere decir, ese trono, que estaba colocado, es el trono, en que, en el capítulo cuarto, estaba solamente, el Padre, alrededor del trono, veinticuatro tronos, según creemos, creo que pensarán ustedes igual, los representantes de la iglesia, porque los que están allí, ya no son almas, recuerden lo que dice, en el capítulo 6, en el versículo 9, vio las almas, de los ejecutados, debajo de la altar, es decir, la sangre, como si fueran víctimas, perseguidos, mártires, debajo de la altar, pero dice almas, no dice personas, pero estos, están ya como personas, estos ancianos, no solamente están como personas, están con las coronas, tal, 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 y las echan al trono, para decirle, te las debemos a ti, y te las entregamos a ti, te las entregamos a ti, Dios nuestro, de modo que, este trono es ese, el trono de Dios Padre, en Apocalipsis 4, 2, 4, bisentados, los tronos, a 24 ancianos, cubiertos de ropas blancas, y con coronas de oro, en sus cabezas, cuando que, esto sí, creo que, no sé, el hermano o hermana, si tiene algo más que decir, el tribunal de Cristo aparece, en el tribunal de Cristo, el hermano, el tribunal de Cristo aparece, únicamente en dos lugares, cronológico, cronológico, pensaba que decían, que lugares de la Biblia, está en Romanos, 14, 10, y, 2 Corintios 5, 10, como son dos dieces, es más fácil recordarlo, ¿verdad? Dos dieces, pues, el tribunal de Jesucristo, aparece, exactamente, en la inmediatez cronológica, del arrebatamiento de la iglesia, en otras palabras, la iglesia es arrebatada, los vivos y los resucitados, es arrebatada, juntamente con, a, a, a recibir, al Señor, en el aire, con Él, suben un poquito más, y, antes de celebrarse, la ceremonia anuncial, que se celebra en el cielo, aunque el banquete, se celebra en la tierra, pero la ceremonia anuncial, se celebra inmediatamente, después, del, el, juicio de recompensas, o sea, que subiremos, lo creemos firmemente, ¿verdad? Subiremos, transformados, o resucitados, siempre transformados, con Él, en el aire, algo más arriba, y, como por una aduana, diríamos, vamos a ver, ¿qué me traes, hijo mío? No, tiene que preguntarlo, no, ¿qué has hecho de tu vida? ¿qué has hecho de tu vida? De cristiano, porque la otra, está saldada, una página que era negra, y es totalmente blanca, cuando el Señor nos ha perdonado, desde entonces, para ahora, ¿qué has hecho por mí? ahí, si lo meditaramos, ¿verdad? Mira que nos va a decir el Señor, ¿qué has hecho por mí? Hemos hecho algo, que pueda llamarse, oro, plata, piedras preciosas, que podamos decir, como el apóstol Pablo, vosotros sois mi corona, quería decir, cuando yo me presente al cielo, el Señor dirá, mira, este, y este, y este, y este, y este, y este, y este, todos estos, se convirtieron por tu ministerio, tenerlo en cuenta hermanos, igual nos dirá nosotros, y esa es la urgencia que tenemos, en predicar el Evangelio, y tratar de ser instrumentos de Dios, en la conversión de mundanos, y fijaos bien, que nosotros, cuando hacemos esto, no sabemos en realidad, quién de esos a quienes predicamos, se va a convertir, a veces pensamos que son muchos, y serán pocos, pero a veces también pensamos, que son pocos, y serán muchos, porque no sabemos, el tiempo que se llevará, a la operación del Espíritu Santo, dentro del corazón de esa persona, en llevarlo hasta la conversión, pero que sorpresa, tan estupenda será, cuando al llegar allí, junto a Cristo, en el tribunal de las recompensas, y que nos diga, tú creerías que, oye, tanto sermón, tanto mensaje, tanto y total, nada, pues mira, te equivocabas, este, y este, y este, y este, están aquí, por tu ministerio, si no los hubieras traído tú, como yo los elegí, los hubiera traído otro, pero tú no tendrías la recompensa, no serían corona tuya, serían corona de otro, que estupendo es, cuando esto se piensa, eh, de modo que, ahí están, y ya no sé por dónde iba, si pudiera ser, Juan, de una puerta abierta, en el cielo, es, ah, sí, 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 cuando es, cuando es, sí, 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 estamos en la, el, o sea, viene el arrebatamiento, son, colocados allí, ante el tribunal de Cristo, para las recompensas, se reciben las recompensas, y entonces, se celebra, el matrimonio, de la iglesia, con Jesucristo, de acuerdo, con Efesios 5, ya lo veremos, 26 y 27, cuando, después de decir, lo que hizo por la iglesia, para presentarla, a sí mismo, limpia, y sin mancha, y sin arruga, ese verbo, de presentarla, a sí mismo, tiene, la resonancia, de la ceremonia, anuncial, en la cual, el novio, iba, a casa de la novia, para recogerla, y llevarla, a sí mismo, diríamos, a su casa, a su piso, ¿eh? presentarla, a sí mismo, sin mancha, en arruga, ahí está, ahí se, se, consuma la ceremonia, anuncial, pero, se espera, a que pasen, los siete años, de la gran tribulación, para que en el capítulo, 19 de Apocalipsis, entre la invitación, al banquete, de bodas, entonces, los invitados, que como es natural, ya no son la, la novia, pero son los creyentes, de la gran tribulación, los que se han comportado, como debían, y todos esos, van invitados, y se dice, cómo va ella vestida, y tal, en ese capítulo, 19, y una vez, que se ha celebrado, ese banquete, es cuando viene, el señor, que ha celebrado, con su esposa, y los invitados, el banquete, entonces, montan, el caballo blanco, y, a la última, eh, si no me engaño, es así como está, el orden cronológico, en, en Apocalipsis, efectivamente, 19, las bodas del cordero, están del 7 al 10, es decir, el banquete de bodas, cuidado, como he dicho, no se equivoque, quiere decir, el banquete de bodas, y, desde el versículo 11, ya viene el jinete, que con sus ejércitos, se va a lanzar, a derrotar al enemigo, con la palabra de su boca, bajo la metáfora, de la espada de dos filos, espada de ataque, ronfaya, que dice el griego, ¿verdad? y ya viene todo, todo lo demás, último, última batalla, contra el anticristo y tal, el anticristo, y la, otra bestia, el falso profeta, son arrojados, al infierno, del cual, son los primeros habitantes, porque después dirá, que mil años después, es cuando el demonio, es arrojado, el diablo, cuidado, el diablo, es arrojado allí, ¿eh? y, eh, una vez terminado el milenio, comienza el, el juicio del trono blanco, para toda la humanidad pecadora, y la eternidad, ¿alguna cosa más?